Entramos en la última semana del tiempo de la Pascua. Acabamos de terminar la solemnidad de la ascensión, nos disponemos a Pentecostés. Esta última semana de Pascua yo pienso que tiene que ser una semana que sepamos utilizar muy bien para que la fuerza de la vida, la fuerza de la luz, la fuerza del optimismo, la fuerza de la esperanza sea quienes gobiernen en la vida nuestra. Sean los parámetros que tenemos para la vida, sean como los paradigmas que nosotros perseguimos y buscamos en la vida. Cuando con la mente, con el corazón, con el alma, con el actuar, yo hago énfasis en la vida, hago énfasis en la esperanza, en la luz, en la plenitud, la vida mía se va llenando de eso. Yo voy tejiendo con los hilos que tenga para tejer. Si los hilos que tengo para tejer son de luz, de esperanza, de alegría, pues los tejidos me van a quedar así. Y si lo que voy tejiendo es la vida, pues la vida me va a quedar así. Una vida de luz, una vida de esperanza, una vida de certezas, una vida que no permite ni sombra de muerte, ni sombra de duda en su existencia. Eso es la Pascua. Además que tenemos como una, no sé, el símil pues, como una aguja para ir moviendo esos hilos y para ir entretejiendo que es el Señor resucitado, que es la resurrección de Jesús. Si Dios fue capaz de resucitar a Jesús de entre los muertos, si la fe nuestra está puesta en la resurrección de Jesús, significa que ahí está la clave. Significa que si yo le permito al resucitado obrar en mi vida con esa misma fuerza, con que Dios obró en él. Si yo me permito tener una vida donde se van sucediendo los momentos, a veces nosotros nos perdemos porque creemos que en la vida las cosas caen como en paracaídas. A veces nosotros nos perdemos porque creemos que la vida son cosas de suerte, de casualidades, de azar. Y no, son parte de un proceso. Yo voy iniciándome y voy avanzando y en ese avanzar y en ese iniciar voy encontrando posibilidades. Lo que sucede así, aparentemente de un momento a otro, no tiene consistencia y puede que termine evaporándose. Pero lo que voy construyendo, lo que voy edificando, lo que va teniendo cimientos, lo que va siendo parte de un proceso de vida, va a ir teniendo efectividad, va a ir teniendo construcción, va siendo posible. Esta última semana de la Pascua, qué rico que nosotros la aprovecháramos. Démonos unas muy buenas dosis de misa. Si esta semana podemos ir a la Eucaristía, hagámoslo. Escuchemos a mi Dios. Escuchemos una palabra tan bonita. Hoy le está diciendo Jesús, ese texto tan bonito que llamamos como del testamento, de la oración sacerdotal de Jesús. Cuando Jesús le dice al Padre, yo te pido por ellos, te pido por ellos. Ellos van a estar en el mundo, pero te pido por ellos. Pidiéndole por los doce. Miren qué tan bonito. Y por todos los que por ellos crean. Miren eso qué tan especial. Podríamos decir hoy que Jesús antes de morir pidió por mí. Que Jesús antes de morir rezó por mí. Por mí. ¿Por qué? Porque yo creo en Él por la fe de los discípulos. Porque yo creo en Jesús por lo que los doce hicieron. Y esa oración es hermosa. No te pido solo por ellos, te pido por los que crean en mí a través de ellos. O sea que Jesús ya rezó por mí. O sea que Jesús ya le oró al Padre por mí. Hago parte, hago parte de esa oración que dirigió Jesús por la vida de los creyentes. Eso me tiene que llenar de satisfacción. Eso me tiene que llenar de plenitud. Eso me tiene que llenar de certeza. No nos dejemos inquietar. No nos dejemos asustar. No nos dejemos apacharrar absolutamente por nada. Levantémonos siempre. Cojamos las dificultades de frente. Asumamos todo de frente. No nos permitamos miedos y temores en la vida. Porque eso nos ata y nos esclaviza. Y Dios no es un Dios de esclavos. Dios es un Dios de libres. Por eso que el Señor resucitado siga marcando nuestra pauta de vida. Y siga indicándonos cómo tiene que ser lo que vamos entretejiendo en nuestra existencia. Con la ayuda de Él, llenos de esperanza, de ilusiones, de sueños, de certeza, de luces, de claridades. ¡Gracias!